El sol de la mañana, el sol de la mañana. 7.52 minutos, Marilena Núñez. Gracias Julio, muy buenos días a todos. Me excusan lo primero por tratar estos temas tan difíciles un viernes. Los viernes uno siempre trata de relajarse un poco y ser cómplices de ustedes con esa etapa que uno comienza desde hoy, de desconectarse de las noticias del trabajo gradualmente y disfrutar de los familiares, de los amigos, divertirse durante el fin de semana. Y más, un viernes como este, que es día de cobro para muchas personas. O sea que esto lo hace más interesante el día de hoy. Pero la realidad se impone. No puedo dejar de referirme a este lamentable caso en Santiago Rodríguez. Una niña de 13 años, ella estaba disfrutando de las fiestas patronales durante el fin de semana, el día de las Mercedes. Y cuando fue al baño, relata que dos hombres la obligaron a montarse en un carro. Y en el carro le esperaban tres hombres más. Resultado, fue violada por los cinco hombres y luego golpeada, tiene varias fracturas y la dejaron por muerta en un matorral. Esto fue en Santiago Rodríguez. Y cuando se despertó, logró despertarse horas después, pudo caminar hasta la carretera. Ahí fue socorrida. En principio fue llevada a un hospital de la zona, pero ante la gravedad de su estado de salud, fue enviada al hospital doctor Arturo Grullón, ¿dónde está? Como ustedes comprenderán, la familia, los amigos, las personas de la comunidad Villa Los Almácegos, en Santiago Rodríguez, están consternados todos. Y aunque esto no se puede revertir, lo único que piden es la acción de parte de las autoridades, policía y ministerio público, para que estos hombres, para que este hecho no quede impune. Y estos hombres no sigan haciendo lo mismo con otras víctimas. Ojalá más adelante poder tener contacto telefónico con la fiscal para ver qué nos dice sobre este triste caso. Y está el caso también ayer, que nos tocó, gracias a Tony Genao, le tocó al sol de la mañana dar la primicia, cuando aún apenas esa comunidad se despertaba, al norte de Santiago, la delgadez, se llama, un nombre muy extraño tiene, la delgada, la delgada. Esa comunidad se despierta y se encuentra con la triste noticia de que encontraron ahorcados a una madre y su niño de cinco años. En principio, bueno, se mató al niño y se suicidó. Y el hecho concreto es que ayer tenían una audiencia, porque había un conflicto por la custodia del niño, entre ella y su pareja, que tenían diez meses separados. Luego vi en las informaciones que la policía decía que tenía el hecho en investigación, y finalmente se dio por un hecho, lo del suicidio y lo de la muerte del niño, de manos de la madre. Un hecho horroroso. Ahora, ¿por qué repito esto, que ya Julio habló ampliamente sobre el hecho? Porque hay que tener cuidado. Aunque en este caso, según la policía, se trató del asesinato de parte de la madre del niño de cinco años y del suicidio de ella, no siempre que una persona parece ahorcada es suicidio. Muchas veces el agresor, bueno, aquí Julio tenemos a la magistrada Luz Pérez, fiscal de Santiago Rodríguez, para que nos hable sobre este caso lamentable de la niña de trece años violada, según relató por cinco hombres. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrada. Sí, buenos días. Sí. ¿Qué informaciones tienen ustedes sobre este caso de la niña que está en el hospital, doctor Arturo Grullón, luego de ser violada y golpeada por cinco hombres? Bueno, es un hecho que ocurrió el sábado en la madrugada. El sábado en la noche, amanecerá el domingo. El sábado pasado. En el municipio. Bueno, precisamente aquí ya estaban ella y su pareja, porque ella tenía su pareja, otro menor de edad también. Bueno. Andaba con él aquí en el parque. A las altas horas de la noche, parece que se metieron en discusión. Ella no quiso irse con él. Él la llevó obligada a Villa. En Villa ella se le desmontó de la motocicleta que le andaba. Y de ahí él anduvo detrás de ella, según la versión de él. Y luego alguien le dijo que ella se había montado en un carro. De ahí dice él que no supo más de ella. Luego ella aparece, supuestamente violada, porque nosotros habíamos tenido diagnóstico de daños físicos, daños sexuales. Pero sí tiene un tremendo golpe en la cabeza. Wow. Ella está interna en el hospital del niño de Santiago. Tenemos seis detenidos. Tiene detenidos. Con relación a esa situación. Seis detenidos con relación a esa situación. La versión de la violación. Incluyendo su pareja también, porque tiene que saber algo. Él es responsable en ese momento, aunque es otro menor de edad también. Claro. Y ella está fuera de peligro. Sí, según se establece, ayer estuvimos en contacto con su madre y sí está fuera de peligro. Pero fue un fuerte golpe en la frente. Ya, sobre la versión de la violación en masa entre las personas que iban en el vehículo. ¿Qué podemos decirle a la audiencia? Repítame la pregunta. Sobre el hecho de que ella haya sido violada por cinco sujetos. ¿Eso se ha confirmado o es una hipótesis? Bueno, no tenemos nada documentado encima de ningún médico o legista. Pero sí la madre nos informó que sí, que los médicos le confirmaron. Ella hoy es quien nos va a mandar la documentación y yo también hoy voy a trasladarme allá al hospital donde está la niña. Pero sí, parece que ellos tuvieron relaciones sexuales con ella. Y apareció con un fuerte golpe en la cabeza. ¿Eso es violación, maestra, la verdad? ¿Eso es violación? Claro, sí, porque una menor. Es violación, sí, porque parece que ella estaba inconsciente. Ella tomó mucho esa noche. Bueno. Cuando ella la encontraron, ella estaba inconsciente. Parece que una intoxicación y el golpe, todo eso estaba ligado. Ella no sabía de eso, estaba inconsciente. Estamos hablando de una niña de 13 años que había tomado mucho, según usted dice, y fue violada por estos cinco hombres, según dice la familia, que dice que tiene pruebas. ¿Y usted tiene varias personas detenidas, incluyendo a la pareja? Sí, sí, tenemos el carro donde ellos andaban, que también tiene rastro de sangre, con relación a esto. Sí, gracias, magistrada. La magistrada Luz Pérez, la fiscal de Santiago Rodríguez Víctor, una pregunta. Una preguntita, magistrada. ¿La ingesta de alcohol de la niña que usted dice que encontraron por motus propio o fue inducido? No, esa niña ya tenía una relación consensual con otra persona. Ella andaba con su pareja en el parque, los dos andaban tomando. Sí, es decir, eso es por allá. ¿Se tiene registro? Sí, sí, hay un poco de control de los padres con los niños. ¿Y se tiene registro del establecimiento comercial? ¿Es una patronal? No, fue en el parque, en el lugar abierto. Es un lugar abierto ahí. Fue en el parque de Santiago Rodríguez Víctor. Estaba disfrutando de un bar. Gracias, magistrada. Y le recuerdo que ahí fue lo del Capri el año pasado. Ah, el Capri, claro. Dios mío. Sí, yo sabía hablar. Bueno, pues gracias, gracias, magistrada. La magistrada Luz Pérez. Sí, a la orden. Gracias a ustedes. Pase un buen día. Igual, la magistrada Luz Pérez, fiscal de Santiago Rodríguez, con este caso espeluznante que trae María Elena en su comentario hoy. Entonces, mira por dónde va el asunto. O sea, una niña de 13 años, tiene una pareja reconocida, que todo el pueblo parece que sabía de esta relación, y ella andaba con él caminando en el parque, tomando bebidas alcohólicas, bebiendo y disfrutando con su pareja. O sea, 13 años, la niña Emily... Con otro muchacho también. Tú sabes que aquí estamos, oye, cuando llegó la democracia, en la que nosotros defendemos y que nos permite hablar acá, se acabó el momento de preguntarle a un niño en la calle, ¿de quién es ese niño? Tráiganme al papá. Eso se acabó. Eso es así. Entonces, la niña Emily también, con ese asesinato que nos consternó a todos. Recuerden que cuando entrevistamos a la madre aquí, ella decía que ellos sabían, como familiares, ellos tenían conocimiento de la relación que desde los 12 años, creo que desde los 12 años ya tenía, con el joven que después terminó asesinándola. Siendo menores. Entonces, en el caso de la señora que encontraron ahorcada, y el niño también, versión de la policía, ella mató al niño y se suicidó. Yo digo que hay que dudar siempre, pero no siempre la duda dice, ah, esto no fue así. Recordamos el caso de Kimberly, en un momento dado Julio tenía datos precisos, oficiales, y dijo, fue un accidente. Y yo protestaba porque decía, ¿por qué la policía dice que es un accidente antes de conocer el informe oficial de la Fiscalía? Que el Ministerio Público es el encargado de investigar, hasta lo que yo sé. Eso fue como un miércoles. Entonces, el viernes ya, el Ministerio Público, la fiscal de la provincia, dio el informe final. Resultado, fue un accidente. Y hoy, el padre que estaba desesperado, la familia, acepta eso. O sea, no siempre que uno duda, uno está en lo correcto. Pero la duda, creo que es saludable en estos casos. Miren, encontraron a un adolescente, cerca de Santiago, también hace unos días ahorcada, y la familia dice, no, la familia acusa a la pareja de matarla. Eso hay que investigarlo. Y el lunes, hay una audiencia de fondo de un caso que le dio seguimiento al sol de la mañana, un caso en Higüey. Así, esta señora, Nicauri Antuna Sánchez, el 8 de febrero del 2015, apareció ahorcada en su apartamento. Y la familia, eso ha sido una tragedia. Esta pareja deja, la muerte de ella deja dos niñas huérfanas. Y su padre, su salud se deterioró a raíz de ese acontecimiento y murió de un infarto. Dice la familia que no soportó la muerte de esta joven. Entonces, dicen, se ahorcó, se suicidó, y ella aparece con una cortina en el cuello, de madrugada. ¿Qué dice la familia? Él la mató. Elementos, si yo tengo las fotografías, el informe de la autopsia, todo eso, elementos que tiene la familia para argumentar eso. Muy claro, huellas de un dedo índice, que eso aparece en autopsia, y de un dedo pulgar en el cuello. ¿Qué una persona que se va a suicidar no se hace eso? También, huellas de haberla golpeado, maltratado, en una muñeca. Quizás la persona que la mató primero, la forzó ahí. Y hay un testigo de que en un bar donde estaba la pareja antes, él le dio dos bofetadas, eso es las pruebas que ellos han presentado, y que el juez tomó en cuenta, para abrir el juicio de fondo, que la primera audiencia será el lunes. Que él le dijo a ella, le dio dos bofetadas, y le dijo que esa noche la iba a matar. Entonces, ante ese caso, se está ante un suicidio, o un asesinato que trató de cubrirse como si fuese un suicidio. Porque lamentablemente, muchas autopsias dicen, muerte por asfixia. Y claro, la asfixia, la asfixia viene por el ahorcamiento, pero el ahorcamiento fue provocado por esa persona o por otra. Por eso digo, siempre la duda es buena. Y termino diciendo, eso que destacaba Víctor hace unos días del COE, cómo todas estas instituciones trabajan de manera conjunta, ahí no hay competencia, no hay duplicidad de trabajos, no hay afán de protagonismo. El director del COE habla, habla ONAMED, habla de la defensa civil, pero trabajan de manera coordinada. Algo sorprendente. ¿Por qué no aprendemos de ellos para trabajar y bajar este número de feminicidios? Ahora se anuncia en el presupuesto Ciudad Mujer, que va a llevar a cabo el gabinete social, percibido por la doctora Margarita Fernández de Sedeño. La doctora Margarita Sedeño de Fernández y su equipo de hombres y mujeres conocen el trabajo que se realiza desde hace 10 años en el Centro de Atención de Sobrevivientes de Violencia, creado por el entonces fiscal José Manuel Hernández Peguero, y que ha atendido a 6.844 mujeres que ha arrebatado de la muerte. Mujeres que llegan agredidas y reciben atención médica, psicológica, legal, le dan formación, le buscan trabajo. Ha llegado una persona, digamos, que perdió la audición de la golpiza. Le han conseguido el audífono para poder trabajar. Cada mes llegan 58 personas y reciben terapia psicológica, terapia corporal, yoga, biodanza. Entonces, ese aprendizaje que ellos han tenido durante 10 años, que habrán cometido errores y lo habrán superado, ¿por qué no los aprovecha la vicepresidenta y el gabinete social? ¿O se va a improvisar ahí y a desconocer este trabajo de 10 años? Entonces, yo creo que la enseñanza del COE debe ser aprovechada a Mauricio para ver si enfrentamos con mayor eficiencia el tema de los feminicidios. Cambio y fuera.